Bueno compañeros, estamos en una tarde de sol, sin aire, en un buen puesto, con el abuelo ahí un poco más arriba, todo pinta bien, ya solo queda que pasen algunos pájaros, no sabemos este año cómo andará la cosa por aquí, pero bueno, el otro día no estuvo mal en otra zona y hoy hemos probado suerte aquí, a ver si entre alguno podemos grabar algún vídeo y puede tirar el abuelo algún zorzas que otro también, así que vamos a ello, abuelo, abuelo, arriba, bueno Virgen Sí, 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 iba harto de cojones, es que había caído largo pero no tanto macho, no madre Bueno, pues el primero, bien harto que iba No, no, entre media de los dos pero muy bajillo, muy bajillo, sí, cuando lo he visto estaba allá encima, lo he aparcado, sí, rastrero, sí Oh, tía No 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 ¿Qué? 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 ¿El tercero? ¿Ese te va a entrar, abuelo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Guau, qué mosqueado! ¡Mira qué harto! ¡La Virgen! ¡Puh! Pues van... van altos, muy altos Pero bueno, mientras que vayan cayendo no está más Ahí está, el cuarto Poco a poco seguro que os daréis más de uno cuenta que estoy cazando con una escopeta que no es mía es de mis vuelos no la hemos cambiado esta tarde por variar un poco y están pasando bastante alto estoy tirando con dos estrellas de 9 de 32 gramos ¿Vamos a ver? Sí, sí, la tarde ahora parece que se ha visto alguno más pasar vamos a ver entre alguno como yo los veré y te aviso, ¿vale? ¡Ey! ¡Abuelo! ¡Puño! ¿Lo has visto? Ah, está aquí, está aquí lo estoy viendo sí, se iba ya le he pegado todo el tiro ¡Pum! se ve que le han trabado abajo y se iba con las alas así y ¡pim! ya entrando casi al olivo lo he rematado mira, yo creo que el sitio suyo, abuelo, para que los veas bien es aquí para que tú lo veas bien en la olivilla ¿qué? ¿es el pancadillo? sí yo creo que aquí los puedes ver bien y se se ha ido mi cagula no los ve este hombre no los veas bien no los veas bien es el pancadillo no los veas bien es un pancadillo pero no no los veas bien pero no los veas bien Dios un pancadillo ¡Suscríbete! ¡Mal! 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 ¡Imposible! ¡Mal! Bueno, pues ya nos vamos! ¡Hemos al final matado el deseo! Y algunos pajarillos. ¡Ahí va el abuelo con su percha! y hasta otro día bueno, hola a todos, otra vez otra tarde seguimos de vacaciones y aquí llevamos tres de esta tarde, los otros son de esta mañana y no he querido empezar a grabar antes porque ando escaso de batería, se me olvidó ya cargarlas y digo, voy a esperar que sea un poquillo más tarde que normalmente de las 5 para antes es cuando empiezan a moverse así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte de poder grabar 4 o 5 lances más que con los tres que llevamos y otros 4 o 5 ya podremos darnos con un canto en los dientes vamos a ver coño, míralo sabía yo que había caído tieso ya estamos largo que iba y, pues pues bajado, ¿eh? me cago en su por mitad de la oliva tira muy largo, pero que lo he tocado, lo he tocado no, nada, chico, chico, creo ah, míralo falta vamos a intentar doblete, pero iba ya el otro muy largo, la verdad vamos a ver si damos con el otro que estaba allí si conseguimos cogerlo, pues canela en rama vamos a ver 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 vamos a ver